Es que ya me dieron los resultados del embarazo. O sea, no estoy segura bien de quién es, si es de él o no. ¡Hola, babies! ¿Cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción, qué bendición por estar en un video más con ustedes. Oigan, 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 ¿qué creen? El día de... Esperen, ¿me tengo una llamada? A ver, dame dos minutitos. Bueno. Güey, ¿dónde estabas? Güey, llevo horas marcándote. Ya me dieron los resultados del embarazo. Pues, güey, de mi embarazo. Obviamente salieron positivos. Güey, ese no es tanto el problema. El problema es que no sé de quién es. Si de Juanpa, de Daniel, de Fernando. Perdónenme, amigos, no tenían que escuchar eso. ¡Qué incómodo! Amigos, el día de hoy vamos a hacer este tipo de llamadas incómodas en el súper para ver cómo reaccionan las personas. Muchísimas gracias a todas las personas que por Instagram me dieron ideas de cosas incómodas que podría decir por teléfono. Si aún no me siguen en Instagram, síganme porque por ahí siempre les pregunto su opinión, sus ideas y de todo para crear los videos. Y antes de comenzar, tampoco olviden suscribirse, activar la campanita y darle muchos likes a este video porque va a estar buenísimo. Y pues, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué pasó, Mami? No, yo no, yo no he estado en la casa. Yo no he tapado del baño. No, ese m**** no es mío. Yo no tapé el baño. No, 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 yo no he estado en la casa para nada. Si yo ni siquiera he estado... No, pues yo, yo acabo de llegar. Apenas no, yo no tapé el baño. No, mamá. Si yo no... Esa m**** no es mío. Yo no he tapado del... Chamaca cochina de más de c**** imprudente. Si quieres te enseño a destapar el baño. No, no sabes lo que me pasó. Necesito de tu ayuda. Güey, mi Sugar me propuso matrimonio. Sí, me propuso matrimonio. Güey, y yo no sé qué hacer, no sé qué decirle. Porque pues, güey, obviamente no le quiero decir que no porque me va a dejar de comprar cosas, pero pues... Imagínate que alguien se entere, güey. Que se enteren mis papás. ¿Qué voy a hacer? Chamaca interesada deja de pedirle a hombres. Y ponte a trabajar. No, no sabes, no. Te lo juro que no sé qué decirle, no sé qué hacer. Y aparte solo te lo puedo contar a ti. Tú eres la única que sabe de él. Güey, pues, ajá. Y si me pide, por ejemplo, el celular que me compró, ¿qué voy a hacer? Pues te vas a quedar sin celular. P***a interesada. No, güey. ¿Cómo crees? No, no, no. No, él te lo juro que ya van tres veces que me dice que se quiere casar conmigo, que está enamorado, güey. Pues la neta yo solo quiero que me siga comprando cosas. No me quiero casar con él, ni mucho menos. No, no. Te lo juro que estoy histérica. Desde el fin de semana no he podido dejar de pensar en eso. Sí, ya sé, pero ya no sé qué más hacer, no sé qué más decirle. ¿Qué onda, baby? Güey, te tengo una super noticia. Bueno, más o menos. Ay, vine a Walmart a buscar unas cosas que me encargaron. Pero, güey, ¿qué crees? Ya vieron los resultados. Desde el embarazo, güey. Sí, positivos. Pero, güey, ¿cuál es el problema? Que, güey, no sé. Me estoy haciendo bien tonto, pero quiero escuchar todo el chisme. ¿Cómo? Güey, no sé bien de quién es, güey. Si de Daniel o de Juanpa. Un balón. ¿Cómo? Güey, pues porque la última vez, ¿te acuerdas que te dije? Sí, no sé bien qué onda con eso. Bueno. Bueno, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, amiga? Güey, es que no sabes. Me acabo de hablar la doctora. La doctora del embarazo, güey. De la prueba. Pues nada, que ya me dijo que obviamente es positiva, güey. Ya saliste con tu domingo 7. Sí, o sea, y lo peor es que ni siquiera sé de quién es, güey. O sea, no sé de quién es. Pues sí, de Juanpa o de Daniel, güey. Pues, pues no sé. Por eso te hablo. Estoy, no sé qué hacer, de verdad. O sea, yo pensé que iba a salir negativo. Güey, pues creo que le voy a decir a Juanpa. O sea, él es mi novio oficial. ¿Qué más voy a hacer? Pobre Juanpa tendrá que criar al chiquito. Bueno. ¿Qué pasó, mami? ¿Mande? No, yo no he estado en la casa. No, sí, yo me fui tempranito. Yo no he salido para nada, mami. ¿No? No, yo no he hecho en la casa, yo no tapé el baño. No, mamá. Yo no he hecho en la casa, yo no estaba allá. Qué asco. De seguro si fuiste tu chamaca cag... ¿Qué tal quedó esa grabación, Anita, de la señora? Bien chida. ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? No, qué asco. Amigos, amigos. La broma que acabamos de grabar ahorita con la señora, de verdad, fue épica. Porque si me tomen, no soy un caro de... Yo aquí en Walmart, güey. Güey, es que en la mañanita no sé qué comí, pero me está haciendo horrible y mal, güey. Ya no voy a llegar a mi casa. ¿Crees que puedo ir a tu casa ahorita? Vine a comprar algo rapidísimo, nada más. Si es que ya no me aguanto, güey. Me está dando una diarrea horrible, güey. ¿Puedo ir a tu casa ahorita o no? Porque, güey, ya no me aguanto, no voy a llegar. Qué asco. Aquí hay baño. Cuerca. Amigos, en este Walmart ya se estaban dando cuenta de que estuvimos grabando. O sea, como que ya era muy obvio porque ya eran demasiadas llamadas, demasiadas bromas. Aparte, lo intentamos muchas veces y mucha gente no reaccionó, entonces como que salía mal. Y obviamente esas tomas no van a salir. Y pues sí lo intentamos bastante. O sea, las tomas cool que van a ver son neta de muchos intentos. Y como que la gente ya empezó a dar cuenta así que vamos a ir ahorita a otro super a ver qué tal nos va. ¿Me escuchas? Ay, es que te hablaba. ¿Por qué te iba a decir que tiene un mes que no me baja? ¿Cómo? Que tiene un mes que no me baja. Ajá. Ay, mi hijita, ya valiste. Bueno. Güey, ¿dónde andas? ¿Qué, en dónde estás? Güey, es que no sabes... Me acaban de dar lo de la prueba del embarazo que te dije, güey. Pues positivo, güey. Me vale. No, pero ese no es el problema, güey. El problema es que ni siquiera sé de quién es, estás de acuerdo. No, no sé, güey. Porque, ¿te acuerdas lo que te conté del otro? Güey, aparte estoy en Chedra, güey. Me mandan el mensaje ahorita yo muriéndome aquí. ¿Tú dónde estás? ¿No puedes venir? ¿No puedes venir ahorita? Güey, es que ya me dieron los resultados del embarazo. Güey, pues positivo, ¿qué más? Pero, güey, no estoy segura. O sea, no estoy segura bien de que Nessie es de él o no. O sea, porque... Güey, no sé, porque... O sea, estoy de acuerdo que la vez que fuimos y estuvimos ahí... Y ahora sí, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado demasiado. En verdad que disfruté mucho grabarlo, que fue muy complicado captar esas reacciones. Si les gustó, no olviden darle muchos, muchos likes porque saben que me ayudan un montón. También pongan en los comentarios qué les pareció este nuevo contenido que quiero incluir aquí en mi canal. Pueden poner también sugerencias de cosas, de bromas que les gustaría ver próximamente. No sé en cuánto me ayudan y siempre los estoy leyendo. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en Facebook porque por ahí siempre estamos en contacto. Les cuento las próximas ideas de los videos. Ustedes me dicen si les parece, si no les parece. Así que vayan a seguirme por ahí. Voy a estar mandando una notita de voz a todas las personas que me digan Escarcucci, vengo de tu último video por Instagram. Así que ahí nos vemos. Los amo demasiado. Gracias por llegar hasta este punto. Que Diosito me los bendiga y yo los veo hasta el próximo video. Adiós.